bueno me está gustando lo de venir acá a Bella Automol en Río Grande porque siempre que vengo vengo a encontrarme con un buen amigo y el que voy a ver hoy es un máximo gurú de la tecnología y ustedes con yo decirle eso yo creo que ya ustedes saben quién es él me dijo que nos íbamos a encontrar en Ford pero no lo veo no está está viéndose en ese x otro yo estoy mirando este carro y este carro lo guiamos tú y yo en California y tú hiciste como Rompelstice que apareciste para que veas como son las cosas esto de hecho te vi desde allá a lejos y te está recordando el viaje a California y que fuimos a la fábrica también fuimos a la fábrica y guiamos y tú me enseñaste cómo se lleva un carro deportivo porque yo no sabía el carro deportivo ¿te acuerdas? seguro que sí sigo ahí frente hace hace unos años tuve la gran dicha de trabajar con otros en un evento bueno fue la primera prueba de manejo para la prensa mundial de la Acura NSX de segunda generación que fue en Pondsman en California que para tú llegar allí fue un lío es que tú perdiste vuelos y todo lo demás como dice vuelos y tú ves overnight aquello fue un desastre pero ya ustedes habían hecho la prueba y me pusieron un caco y yo venía a tomar y auto ¿te acuerdas? me montaron en aquel carro y por poco terminó muerto allá en la esquina es cierto sí él llegó directamente del avión para otro avión exacto sí había llegado a mitad de prueba ¿cierto? es correcto entonces estás aquí recordando, rememorando con esta tremenda máquina sí, es tremendo carro y mirando el trabajo que estaba conversando ahorita con uno de los muchachos mirando el trabajo de rapping que le hicieron es sorprendente ¿verdad? que son artesanos los que hacen ese tipo de cosas porque verdaderamente darle esta terminación queda preciosa sí, o sea ya yo tengo cierta relación con este carro la última vez que vine aquí a Bella Automall él estaba, ya somos casi amigas ya se conocen, este debe ser de Carlitos porque con los flash y que debe ser de Carlitos posiblemente sí, y como tiene el letrero de que no se vende pues sí, definitivamente pues otro, estamos aquí con esta tremenda máquina pero me ibas a dar información de la tecnología acá en el área de Ford sí, Ford ha sacado una tecnología de lo más interesante, vamos allá ¿y cuál de las tecnologías tienes en mente? mostrame primero mira, yo soy fanático de las tecnologías de automanejo que para mí, ¿verdad? para mi sorpresa han mejorado dramáticamente en los últimos años muchísimo, quizás porque como yo vivo en Aguadilla y tengo que guiar tanto, pues estoy buscando que el carro se guíe solo, tú sabes ok, así que en el caso de Ford en particular, esa es una de las cosas que más me llama la atención ¿en serio? esa tecnología de automanejo, que ellos han hecho más avances que muchos otros manufactureros ok, en esa área, tienen unas tecnologías que verdaderamente han progresado muchísimo y me sorprende ¿no? que haya sido Ford y no haya sido un fabricante japonés porque tú esperarías que los japoneses por esta asociación con la tecnología son los que más avanzaron en la tecnología pero Ford para mí está adelante en ese aspecto y te voy a hablar de eso y entonces esto, lo que tú dices por ejemplo del automanejo y todo lo demás o sea, prácticamente tú estás esperando el día que puedas venir desde Aguadilla hasta el área metro o hasta aquí hasta Río Grande sin tener que guiar el carro eso es así, literalmente y en eso ellos han hecho mucho avance por ejemplo, ellos tienen una tecnología que se llama 360 grados ¿verdad? y la razón por la cual se llama 360 grados porque tiene sensores a lo largo y alrededor del carro como por ejemplo esta cámara en la parte de al frente que la utilizas para cuando te vas a estacionar para ver los obstáculos pero también se integra con la cámara que está en el cristal y notarás que hay un huequito allí en el cristal esa cámara que está allí junto con un sensor de radar que tiene lo que hace es que entonces crea y eso se repite alrededor del carro crea como una burbuja y esa burbuja es una burbuja de sensores y la idea es bien básica si yo vengo y veo un obstáculo aquí como una persona que está cruzando la calle de momento exacto, se supone que el vehículo se detenga y lo hace pero de la misma manera si es otro vehículo que está frente a mí y se detiene ella aplica los frenos automáticamente para evitar que tú choques con el vehículo del frente entonces eso se sigue combinando se combina con que la cámara tiene visión nocturna y puede identificar las líneas en la carretera así que utilizando eso si ya yo puedo ver hacia el frente y tengo un radar y puedo medir distancia entre mi carro y el carro del frente y veo las rayas de la carretera pues entonces puedo mantener el carro dentro del carril pues imagínate de ahí a un futuro en donde tú te puedas montar y le puedas decir al carro ya tenemos G10 y tenemos los mapas y tenemos la precisión en los mapas porque tenemos precisión de pulgadas que le podamos decir al carro que yo quiero ir de Aguadilla a Río Grande y venir aquí al Bella Automobile en Río Grande y yo quiero que tú me lleves por la carretera no vas a correr a 70 millas por hora el carro irá a 55, a 60 quizás bajé a 40 millas por hora pero vas a llegar seguro sí, porque incluso hasta el límite de velocidad lo reconoces por cada carretera tú sabes que esta guagua una de las cosas que a mí me sorprendió es que la cámara ve los letreros no solamente es que tiene los mapas de las carreteras en una base de datos que tiene sino que ve los letreros y sabe leer los caracteres de los letreros y reconocer el límite de velocidad en la carretera sí, es una cosa increíble la tecnología ha ido en una marcha tan y tan rápida tú sabes que precisamente fue en un modelo de Ford que yo probé por primera vez lo que es el manejo semi-autónomo y fue también en un evento fuera de Puerto Rico un evento de prensa de la modelo de segunda generación de la Edge ahí fue donde por primera vez probé un vehículo que más o menos o sea, casi seguía solo y era lo que tú dices o sea, el sistema reconoce las líneas entonces yo hacía la prueba y nos dijeron que hiciéramos la prueba simplemente soltábamos un poquito el guía íbamos en una carretera a un expreso que es bien demarcado a las líneas entonces entraba en una curva y usted ve el guía como él va acomodando ese carro y fue precisamente en una Ford Edge y te estoy hablando como para el 2016 o sea, ya han pasado 6 años y eso, la tecnología va a unos pasos agiantados o sea, que yo la uso todos los días yo vivo en Guadilla y tengo que venir a San Juan y entonces mi vehículo tiene esa tecnología y todos los días yo cuando me monto en la autopista le pongo se llama Adaptive Cruise Control control de crucero adaptivo o de adaptación entonces yo le digo yo quiero mantener 5 carros de distancia entre mi carro y el del frente y quiero que te mantengas dentro del lane y quiero que la velocidad sea 65 millas por hora ella va a esa velocidad si el carro del frente frena ella frena y mantiene la distancia entre mi carro y el del frente y si el del frente acelera pero Ford lo lleva un paso más allá porque en mi carro yo tengo que tocar el guía ¿verdad? para que ella sepa que yo estoy vivo y para que sepa que yo pues yo tengo que tocar el guía en el caso de Ford hay una cámara mirando tu cara la cámara detecta si tú estás prestando atención o no utilizando inteligencia artificial y creo que también detecta si estás con un poco de sueño correcto y si empiezas a cabecear también y te alerta y te trata de despertar y entonces ¿cómo tú ves las cosas? o sea, ¿tú crees que eventualmente estamos o si ya estamos cerca a ese momento en el que los vehículos van a estar manejándose completamente fuera? no lamentablemente para mi desgracia yo quisiera poderte decir que en los próximos dos años vamos a tener vehículos completamente autónomos pero no es la realidad estamos en un nivel 3 o sea que hay 5 niveles de autonomía ¿verdad? siendo el nivel 5 el nivel donde el carro es completamente autónomo hay unos automóviles tipo taxis interciudad dentro de ciudad ¿verdad? que sí van a poderse guiar autónomamente pero yo creo que en este nivel de carro va a pasar un tiempo en lo que pasamos de ese nivel 2 nivel 3 al nivel 4 que a este tiene más autonomía y es porque hay unos muchos legales que algunos manufactureros han enfrentado ¿no? en donde si el carro no reacciona perfectamente algo pero entonces le pedimos al carro que reaccione si un niño cruza dentro del carro y se detenga o si encuentra un caballo o un perro que cruza pero nosotros los humanos no lo hacemos exacto o sea se nos cruza un perro y es un desastre exacto y nosotros tenemos la computadora más sofisticada que existe que es el cerebro humano y entonces queremos que el carro supere eso tan rápido pues todavía todavía nos falta falta mejorar los sensores y vamos a ver avances en la autonomía hay compañías que los están empujando más que otras Ford siendo una de ellas está bastante agresivo con la autonomía tienen una cosa que se llama Blue que básicamente ellos hicieron mapas de carreteras en todos los Estados Unidos en donde el carro tiene más información sobre la carretera que hasta el mismo departamento de transportación increíble increíble para poderse manejar autónomamente así que yo creo que yo creo que sí en ese aspecto vamos a ver avances pero no tanto como yo quisiera porque yo lo que quiero es montar mirarle un motor y que llegue solo estaría buenísimo estaría buenísimo pero bueno pero total mira esas tecnologías existen yo tengo un amigo que se llama Tito que cuando se da 40 guanetazos se monta en un caballo que tiene el caballo lo lleva solo a la casa el caballo lo sabe el carro eventualmente el carro también va a hacerlo que bueno tremendo pues Otto de verdad que gracias por haber estado aquí con nosotros hablándonos de toda esta tecnología y yo sé a ti te fascina y eres un experto en tecnología pero yo sé que hay una tecnología dentro de estos carros que tú no quieres probar nunca ¿cuál es? la bolsa de aire no esa no la quiero probar definitivamente gracias a Dios no me ha tocado probar una todavía ni a mí tampoco y déjame tocar madera aquí tiene que haber madera en algún lado pero sí esa no la quiero probar definitivamente ahora la bolsa de aire y cortina de aire y hasta para los pies rodillas y todo lo demás y no te muevas posiblemente Andrés fue un placer para mí igualmente gracias por haber estado con nosotros y con tu audiencia porque verdaderamente es un programa excelente así que sigan disfrutando y pasándola súper chévere y no dejen de ver a Andrés ¡Gracias!